Hoy el empresario Jorge Brito, un hombre de los bancos, hay quienes lo señalan como el banquero más importante de la República Argentina. Vinculado también con el fútbol, porque su hijo es vicepresidente actual de River y por eso hubo un minuto de silencio en muchas canchas en el inicio de los partidos. Hoy está en contacto con nosotros Carlos Hernández. Vamos a hablar justamente de este episodio del accidente trágico porque viajaba en helicóptero en Salta cuando ocurrió esto. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Hola, Noelia Tano. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, Jorge Brito era el banquero más importante de la República Argentina. Fue presidente fundador de la Asociación de Bancos Argentinos, justamente. Tuvo mucha relación con la política y supo sacar provecho en los momentos de crisis para expandirse. Las crisis son oportunidades y para él era un lema realmente muy fuerte. Empezó por el interior, comprando bancos que estaban en una situación crítica, incluso bancos provinciales. Y así se fue forjando una cadena de sucursales. Arrancó en los años 70 con apenas 10 mil dólares, cuentan sus amigos, con una financiera. Junto a su cuñado, de fin Carvalho, fueron creciendo hasta lograr la fortaleza que es hoy el Banco Macro. Y por supuesto estaba lamentando su muerte, dice, nos ha dejado en su plenitud. Lo ha firmado este comunicado Jorge Carvalho, el vicepresidente de Macro, justamente su cuñado. Jorge Brito supo tener un perfil alto, pero a la vez mesurado. Nunca se lo tomó como un hombre desubicado. Se escuchaba mucho su palabra. Ahora, incluso en estos días, se habían manifestado en el Impuesto a la Riqueza, diciendo, esto va a provocar una rebelión fiscal. Estaba absolutamente en contra. Venía de tener una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Y fue cuando hubo ese accidente. Señalan que el helicóptero se enredó con los cables de una tirolesa, que estaba a unos 40 metros de altura. Se precipitó al río Juramento, cercano a Cabra Corral, el dique. Y es allí donde perdió su vida Jorge Brito. Hay quienes señalan que, en realidad, murió ahogado. Todo eso lo van a determinar las pericias y si es que no tuvo alguna falla el helicóptero. Pero, sin dudas, ha generado una fuerte conmoción, tanto en el mundo empresarial como en el mundo de la política. Si le parece, repasamos el perfil de Jorge Brito en las placas preparadas por la producción. ¿Cómo no, Carlos? Vamos a repasar. Bueno, había nacido en 1952, era un hombre que en este momento tenía 68 años. Estuvo casado con Marcela Carballo, con quien tuvo, además, seis hijos, milagros, Jorge, Marcos, Costanza, Santiago y Mateo. Es el padre del vicepresidente de River, que es lo que vos señalabas, Tano, Jorge Pablo Brito. Es el propietario de Banco Macro y, además, tenía acciones en el mercado inmobiliario, agropecuario y energético. Es decir, un hombre de empresas. Hasta 2016 fue presidente de la ADEVA y, en 2017, ocupaba el puesto 1.567 del ranking global de multimillonarios de Forbes. Fue la séptima persona más rica de la Argentina en 2018. Era la décima persona más rica del país con 1.500 millones de dólares. Y, en 2019, ocupaba el puesto número 21 con una fortuna de 690 millones de dólares. Algunos de los datos que se desprenden de la biografía que podemos compartir en forma, así, muy sucinta, de Jorge Brito. Bien, y teniendo en cuenta las acciones que tenía tanto en el banco como en otra serie de empresas, en algún momento, según la revista Forbes, llegó a acumular 1.800 millones de dólares. Realmente, una cauda al lado, que empezó con poca plata, fue visionario, supo aprovechar las oportunidades y, sobre todo, las crisis, como les decía. Y, además, bueno, también forjó una relación con la política. Específicamente con Amado Boudou, que ha sido uno de los políticos que primero salió a mostrar sus condolencias por esta situación. Bueno, así, entonces, se ha convertido en una noticia del momento, ¿no? La muerte trágica de Jorge Brito. Muchísimas gracias, Carlos. Buen fin de semana y nos reencontraremos el lunes. Hasta el lunes, gracias. Un abrazo.